A mil cuadros, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pueblo Nuevo, participó de la reunión la noche del jueves en la polideportiva del barrio La Herrera, Comuna 2, y esta es su opinión sobre la inseguridad en su sector tema tratado allí. La seguridad en este sector de la Comuna 2 se ha vuelto crítica. En todos los barrios de la Comuna 2 diariamente escuchamos quejarse a los ciudadanos de los robos, de los hurtos, de los atracos a mano armada, de los robos de celulares, los tumbas de las motos, ya están robando motos. Y como hay sectores donde hay mucha oscuridad, entonces ellos aprovechan horas como el mediodía, tipo hasta la una y media del mediodía, en la noche, muy temprano en la mañana. Y realmente en varias ocasiones nos hemos dirigido a pedirle a quien debe resguardar nuestra seguridad, que es el Estado, a través de la policía, y no hemos tenido realmente éxito con eso. En el momento se muestran comprometidos, se hacen actas, pero realmente ellos también dicen que no hay pie de fuerza suficiente para cubrir, digamos, espalda a espalda, cuadra a cuadra. Pero yo digo que si los recorridos fueran continuos, pues mermaría un poco esta situación de noche en los techos, porque es que también muchos de esos robos los están cometiendo. Los habitantes de calle, los que consumen drogas y las personas de otra nacionalidad que se encuentran en la ciudad. De esta reunión participó el asesor de paz y convivencia del distrito, Jimmy Picón.